Muchas veces se ha dicho, Dios nos ha visitado, y el resultado es que nos ha redimido. Entonces Dios ha provisto esa redención, y tenemos que recibirla en nuestras vidas. Debemos ser lo suficientemente sabios y humildes para decir, soy un pecador. No puedo salvarme a mí mismo, pero estoy dispuesto a aceptar la provisión de Dios. Vean conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Miren conmigo el verso 10. Y Satanás, quien los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Ahora, yo no conozco ninguna forma para interpretar esto distinta a lo que dice la palabra de Dios. Y esta es, que Dios torturará eternamente, día y noche, sin descanso alguno. Él torturará a Satanás, y hará lo mismo con la bestia y el falso profeta. Bueno, algunos dirán, lo tienen bien merecido, pero estos no serán los únicos que serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué lo digo? Bueno, avancemos al verso 11. Miré, y dice, vi un gran trono blanco. Del mismo modo que vimos anteriormente en Apocalipsis 20, que aquellos que murieron a través de las edades, que fueron al lugar de desobediencia, el lugar de la falta de fe, y estoy hablando del Hades o el Gehinom en hebreo, o lo que nosotros llamaríamos el infierno. Estas personas, al inicio del milenio, cuando ocurrió la primera resurrección, estos individuos, debido a su falta de fe, a su rechazo al evangelio, no se levantaron en ese momento. No vivieron la experiencia del reino milenial. Por estos mil años, estarán en el Gehinom, Hades o infierno. Y ahora llegó el momento para que, bueno, nos estamos preparando para esa última expresión, ese último estado del reino de Dios. ¿Y qué aprendimos que debe ocurrir antes de que el reino de Dios sea establecido? El juicio. Y por eso es que estamos en el juicio del gran trono blanco. Este es para todas las personas que no tuvieron parte en la primera resurrección, y todos los que están en el cuarto grupo que salieron, aquellos que salieron de ese cuarto grupo y cayeron en el engaño del diablo, y quisieron luchar contra el campamento de los santos. Leemos aquí. Y miré el juicio de un gran trono blanco y aquel que se sentaba en él, delante de quien huyeron los cielos y la tierra, y no se halló lugar para ellos. Estamos viendo una nueva realidad. Ya no existirá más un lugar para el cielo y la tierra. Entonces, ¿dónde estarán estas personas que no tengan parte alguna en el reino de Dios? De eso hablamos ahora. Miren, por favor, el verso 12. Y miré a los muertos, tanto pequeños como grandes, de pie ante Dios. Entonces estamos ante el juicio de este gran trono blanco y de aquel que se sienta en él y los muertos de pie delante de Dios. Noten esto. Ningún creyente, ningún creyente será parte de este juicio del gran trono blanco. Solo aquellos que a través de todas las dispensaciones, de todas las épocas de la historia, no se sometieron a Dios, no recibieron el evangelio, no tomaron parte del reino milenial, entonces leemos en el verso 22, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono, y, ¿qué pasó? Libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Recordemos, existe una relación estrecha entre la vida y el reino. Hay también una relación estrecha entre el Mesías. ¿Qué representa el Mesías? Bíblicamente hablando, una de las mejores formas como podemos pensar en el Mesías con respecto a su primera venida es redención. Él es el Redentor, y el resultado de la redención es vida. Cuando rechazamos la redención, morimos. Vemos esto desde la antigüedad, en Éxodo. Los israelitas que rechazaron la Pascua, no cumplieron la ceremonia del Cordero, murieron. Murieron en esclavitud. Murieron en la consecuencia de su pecado. Nada ha cambiado. Entonces, los libros son abiertos. Y lo que encontraremos en estos primeros libros es que cada pensamiento, cada palabra, cada acción, están registrados allí. Verán, Dios es un juez justo. Él juzgará a todos. Y la Escritura lo dice enfáticamente. Él juzgará a cada persona de acuerdo a sus obras. Si tus obras son perfectas, entrarás en el reino de Dios. ¿Quién tiene obras perfectas? La Biblia dice, nadie es justo, ni siquiera uno. Y por supuesto, la única excepción a eso es Yeshua, el Hijo de Dios. Pero nadie más es sin pecado. Todos los demás están manchados. Todos hemos nacido en pecado y sin esperanza. Lo segundo que debemos comprender es que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. La Biblia dice muy claramente que Dios está dispuesto a salvarnos, pero que nuestros pecados nos han separado de Él. La única forma como podemos encontrar la salvación es a través de su gracia, a través de su provisión. Y por eso es que el Cordero es mencionado una y otra vez. Y por eso este libro es llamado el Libro de la Vida del Cordero. Entonces, debo confesar que soy un pecador. Debo estar convencido de que no puedo salvarme a mí mismo y confesarlo. Y en tercer lugar, debo aceptar la provisión de Dios. Ese Cordero. Y reitero que un Cordero, como ya dijimos, significa redención. Necesito experimentar la redención de Dios. Y si has entendido el resultado, la Biblia dice que todo aquel que ha experimentado la sangre del Mesías es una nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura? Como ya lo mencionamos, la palabra nueva está relacionada o es un adjetivo que describe al reino. Y lo veremos la próxima semana cuando entremos en Apocalipsis capítulo 21. Entonces, todo el que está en el Mesías es una nueva criatura. ¿Qué significa? Es una creación de reino. Y siendo ese el caso, ¿sabes cuál será tu pasión? ¿Sabes qué será tu primer interés? ¿Sabes cómo vas a vivir? Todo tu ser girará en torno al reino. Estarás interesado y apasionado por el reino. Vivirás acorde a los estándares del reino. Esa será tu meta. Por eso, anhelarás que el Espíritu Santo te dé su poder. No lo puedes hacer en tu fuerza, sino a través del Espíritu Santo. Para que se haga realidad esa palabra que dice, con Dios todas las cosas son posibles. Entonces, la única forma si estas personas dicen, ¿existe algún otro camino? La respuesta será, miren en el libro de la vida del Cordero. Y esas personas cuyos nombres no estén escritos allí, que no encuentren sus nombres porque están borrados. Ellos tendrán que vivir por la eternidad, o no vivir realmente, sino una muerte eterna. Pero habrá una conciencia, podrán sentir cosas, enfrentando la realidad de que han colocado sobre sí mismos una condenación eterna. ¿Será porque rechazaron el mensaje del Evangelio? Y de nuevo, es importante que nos demos cuenta que esa palabra Evangelio viene de la palabra Hatzorah, e intrínsecamente en esa palabra está la palabra carne. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio en un sentido es que Dios se hizo carne y ha visitado a su pueblo. ¿Por qué los visitó? La palabra visitar en hebreo es la palabra pey, kuf, dalit. También tiene la misma connotación. Más allá de visitar, es actuar en pro de la redención. Muchas veces se ha dicho, Dios nos ha visitado, y el resultado es que nos ha redimido. Entonces, Dios ha provisto esa redención. Y tenemos que recibirla en nuestras vidas. Debemos ser lo suficientemente sabios y humildes para decir, soy un pecador. No puedo salvarme a mí mismo, pero estoy dispuesto a aceptar la provisión de Dios. Y cuando tú haces eso, y crees en tu corazón que Dios ha dejado su trono en el cielo para convertirse en carne humana, totalmente hombre y totalmente Dios, y pagó el precio por tus pecados y los míos cuando murió sobre ese árbol. Y recuerden, árbol es sinónimo en la Escritura. Árbol está relacionado con vida. Él murió en esa cruz, en ese árbol de vida. Una vida que hace mediación entre tú y yo. Cuando recibes esto, tu nombre no será borrado. Ese nombre estará en el libro de la vida del Cordero por siempre y siempre. ¿Por qué? Porque la vida que tienes, la redención que tú tienes, es eterna. Lo último de lo que les quiero hablar hoy es de este aspecto único de la bendición. El término bendición tiene que ver con alar hacia abajo, cuando vivimos de una manera obediente, cuando nos sometemos a las verdades de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, a Moisés se le indica que le hable a los hijos de Israel. Y él dice, He puesto delante de ustedes hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida y la bendición es un aspecto, y el otro es muerte y maldición. La muerte y la maldición tienen que ver con el juicio eterno. Tiene que ver con ese lago que arde con fuego. Pero vida, la vida eterna, la bendición eterna, tienen que ver con el reino de Dios. Y es muy importante que Dios revela su reino con una nueva Jerusalén. No es la nueva Meca, o la nueva Medina, no es la nueva Roma, sino Jerusalén. Y es para recordarnos cuán importante esa tierra es. Cuando lleguemos a la nueva Jerusalén, no hablaremos como lo hicimos cuando hablamos del reino milenial. El reino milenial es, de hecho, la Jerusalén de nuestro tiempo. Esa misma locación. Experimentará un cambio. Recuerden cómo lo llamamos. Lo llamamos Sion. ¿Y qué es Sion? Viene de una palabra. Una palabra hebrea que habla de la excelencia de Dios. Entonces, la excelencia de Dios estará en Jerusalén. Y por esto será transformada de lo que es hoy en el lugar de la excelencia de Dios. Este será el reino milenial. Pero cuando hablamos de la nueva Jerusalén, hablamos de una nueva realidad desde todo punto de vista. No será un recordatorio de nada de lo que hayamos experimentado antes. ¿Por qué? Porque cuando abrimos este libro, veremos, cuando hable sobre la nueva Jerusalén, recuerden esa palabra nueva. Todas las cosas son nuevas. Todas las cosas serán muy diferentes de lo que hemos imaginado. ¿Y cómo lucirá? Bueno, déjame cerrar con esto. Compartí con ustedes antes que hay una conexión cercana, cuando estudiamos Apocalipsis 21 y 22, una conexión cercana entre la nueva Jerusalén, ese estado final del reino, ese reino eterno, y el jardín del Edén. Y lo que quiero compartir con ustedes es esto. Cuando miramos proféticamente, especialmente en el libro de Ezequiel, y hay referencias al jardín del Edén, ¿saben cómo es llamado? No se le llama el jardín del Edén. Se le llama el jardín de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a caracterizar a la nueva Jerusalén es la presencia absoluta de Dios. Lo que será dicho una y otra vez, al estudiar la nueva Jerusalén, es que la habitación, el tabernáculo de Dios, habita con nosotros. De eso es que se trata la nueva Jerusalén. Dios viniendo para habitar con nosotros por siempre y para siempre. En el jardín del Edén, Él vino y se fue. Pero en la nueva Jerusalén, este jardín de Dios, Él estará con nosotros por siempre y siempre. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace.